Acabo el vacilante, llegó la hora y yo guarachango con este rumbo Señoras y señores, al tres, el maestro Fernando de Guar Y ahora, sacudo Ahora que te llevo la obra 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 Lo que me hizo esa señora Tú pensaste que caía A la cima llegarías Ahora yo sigo tranquilo Sigo viviendo y coleando Mientras tú con tus sentidos Tan solo vives llorando Y a mí también me llegó la hora Música Música Gracias.